Un gran y extenso tornado azotó la tarde de este martes algunas zonas del estado de Kansas, en Estados Unidos. Por lo anterior, el Servicio Nacional del Clima de Estados Unidos en Kansas pidió a la población refugiarse, puesto que los escombros caen del cielo. Los escombros caen del cielo a lo largo de la I-70, al noreste de Edwardsville, Kansas. No solo el tornado ha afectado algunas ciudades de la entidad, sino que también lluvias, las cuales han causado inundaciones. Ante ello, autoridades recomendaron tomar precauciones, por ejemplo, en el caso de encontrarse alguna inundación en carreteras. Advertencia de inundación. Lindwood, devastada, reportan. Según reportes de medios locales, ciudades de Kansas, como Lindwood, quedaron destruidas, debido al potente tonado. Usuarios de redes sociales y periodistas locales han compartido supuestas imágenes de la devastación en esta ciudad, fuertemente afectada por el fenómeno. Comen no.